La vida es eso que pasa mientras esperas el palito largo del Tetris. Una remera que diga. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo, perdón, Centennials. Hoy tenemos la tercera y última parte de esta trilogía de videos sobre juegos clásicos, 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 fundacionales de todos los videojuegos. Juegos que la rompieron mal a fines de los 70, a principios de los 80 y siguieron hasta el día de hoy. Mira la intro que te hice. Antes que nada, quedate hasta el final del video, porque si jugaste al Tetris en el Family o en la NES, te voy a mostrar algo que te va a volar la cabeza. En el primer capítulo hablamos del Breakout que después derivó en el Arkanoid y también hablamos del Space Invaders que después derivó en el Galaxian y en el Galaga. Y en el de la semana pasada vimos el Pac-Man, que para muchos es el mejor videojuego de la historia. Pero para mí el mejor videojuego de la historia es el mismo que eligió la revista Time en 2016. Un gran juego, indestructible, inoxidable y una música además que te dan ganas de bailar tipo cosaco. Recibamos de pie al Tetris. El Tetris es un juegazo. ¿Nerdo? Un poco. Sí, ¿qué esperaban de mí? Pero tiene además algo medio adictivo que los otros que viene comentando no tienen. ¿Te dan ganas de jugarlo? Sí, por supuesto, los otros también. Pero además este te dan ganas como de jugarlo, de viciar. No sé cómo explicarlo. Como que agarrás el Galaga 25 años después y jugás un par de partidos. Y sí, está re bueno y como nostalgia, qué sé yo. Pero después de un rato es como, bueno, ya fue el Galaga. Con el Tetris no pasa eso. Con el Tetris te dan ganas de seguir jugando. El Tetris lo creó Alexei Paget, no ven, la Unión Soviética, el 6 de junio de 1984. Casualidad que estemos estrenando estos videos justo para el momento en el que cumplen años el Pac-Man y el Tetris. Deduzcan ustedes. Feliz cumple, Tetris. Le puso Tetris por tetra, que en griego significa cuatro. Y le agregó el final de la palabra tenis. Porque como claramente se ve, es un juego de pelotitas. No, no es porque es un juego de pelotitas. Es porque el tenis es el deporte favorito de Paget, no. Y le pintó. Lo llamaré Tetredres. El Tetris es muy simple y acá sí no creo que haya centenial que no lo conozca. Pero por las dudas, por si llega a haber alguno que me hiera en mi corazón viejuno. Lo vamos a explicar. El Tetris consiste en ir acomodando unas piezas que se llaman Momento Nerdo. Tetraminós. Así es como se llaman las piezas. En otros lados vi tetriminós y tetrominós. Ponele la vocal que más te guste. Que son polióminós de cuatro cuadrados. O sea, las formas en las que podés combinar cuatro cuadrados que estén pegados por lo menos con una arista. Y cada una de esas distintas formas es un tetraminós. Si las es de cinco es un pentamino y así. El dominó es un caso especial de polióminó que es de dos. Dominó. Un cuadrado es un polióminó de uno. Bueno, se entendió. Esas piezas van cayendo. Vos no las podés frenar, pero sí las podés rotar. Y las tenés que ir acomodando como para que no queden huequitos. Cuando queda una línea horizontal completa, esa línea se elimina. Todo baja una línea y ya. Ese es el juego. Pero hagamos un poquito más nerdo este momento nerdo. Momento nerdo. La matemática detrás del juego implica algunos desafíos. Por ejemplo, si las piezas cayeran en orden completamente aleatorio. Capaz el palito no viene nunca. Es más, si fuera total, total, totalmente random. Existe la posibilidad de que solamente te tocaran las malditas piezas esas. Que son una a la S y la otra a la Z. Las odio las dos. Y en teoría también, si te tocaran siempre esas, deberías perder siempre. Aunque hay papers. Sí, papers. O sea, hay gente que hizo investigación sobre las matemáticas de esto. Que dicen lo contrario. Pero igual no hay de qué preocuparse. Porque las versiones de Tetris post 2001. Tienen un random que no es completamente aleatorio. Sino que usa una especie como de bolsa. Y ese sistema que usa asegura de que no te toquen más de cuatro S o Z seguidas. E igual tampoco importa demasiado. Porque a medida que vos vas subiendo de niveles. Va aumentando la velocidad en la que caen las fichas. Hasta llegar al nivel 29. Que es el nivel de máxima velocidad. También conocido como nivel de la muerte. Al cual es imposible ganarle. ¿O no? El Tetris está en casi todas las plataformas. Ya era famoso pero terminó de explotar mal cuando salió para Game Boy. Lo que también hizo muy popular al propio Game Boy. Y la historia de la licencia desde que lo crea Pajit Nob hasta que lo agarra Nintendo. Es batallas legales en plena guerra fría. Y de hecho este año supuestamente va a salir la película Tetris para Apple TV. Que cuenta toda esta historia de batallas legales. Igual les voy a spoilear un toque. Un pibe de 16 años agarra el juego y lo versiona para PCs de IBM. De ahí llega una copia a Hungría. Unos programadores húngaros lo copian para Apple y para Commodore. Un tipo se entera, ve que hay un negocio, trata de comprar los derechos. Pero antes de cerrar la operación y terminar de comprarlos. Le vende esos derechos a una empresa. Y esa empresa hace una versión para Atari. Pero al mismo tiempo lo quiere licenciar Nintendo. Y entonces se empiezan a pelear Atari, Nintendo, Atari, Nintendo. Y bueno ya sabemos quién ganó. ¿Qué más te puedo contar del Tetris? Bueno por supuesto vendieron millones y millones de dólares. Por supuesto también pasa el Simpsons Test. Por supuesto si buscas Tetris en cualquier plataforma o en el celu está. En Facebook hasta no hace mucho había uno que se llamaba Tetris Battle. Que estaba re bueno, le tirabas piezas al otro. Pero ahora desapareció. Intuyo que debe haber habido algún problemita de derechos o algo así ahí. Te puedo contar también que jugaron al Tetris más grande del mundo. En la pared de un edificio. Te puedo contar también que se estudia si jugar al Tetris ayuda al razonamiento. Parece que si jugás al Tetris media hora por día. Ayuda a que razones mejor y al procesamiento del lenguaje. Y un montón de cosas. Aunque si te zarpás también existe el efecto Tetris. Que es que jugaste tanto que flasheás después combinaciones de piezas. No solamente en los sueños. Sino también en la vida. Tipo vas por la calle y ves autos que se acomodan. Y flasheás que estás jugando al Tetris con los autos. Te tiro un hashtag de atazo. La música del Tetris que tanto te gusta. Es una versión instrumental de una canción popular rusa llamada Korova iñiki. Así que te la podés agregar a tu Spotify o a lo que uses. Y vamos a jugar un poco al Tetris y después te cuento el vuelaco coso. Bueno vamos a jugar. Y me... Vamos a arrancar con uno más. Un poco más picante ¿no? Arrancamos con el 5 ¿les parece? Vamos con el 5 a ver. ¿Cómo se gira esto? Ahí no me fijé los controles con la X. Sí. No me sé los controles chicos. Esperen. Voy a bajar la pantalla a ver los controles. A es la X. B es la Z. Ok. Ya se me armó alto bar. Entra ya estaba mirando los controles. ¿Cómo hago para que me quede... Uy. Ah la Z la gira para un lado y la X para el otro. Bueno. Y no tengo el de seleccionarla... Dejarla en pausa no puedo o bueno. No importa. Vamos a solucionar este problema que sucedió aquí. Listo. A mí me gusta más. Vamos para abajo. Este lo vamos a poner acá. Este lo vamos a poner acá. Este lo vamos a poner acá. Me estoy confundiendo con los controles. Porque para mí con el de arriba debería girar. Pero bueno. Ahí está. Ahí vamos. Ah. Casi hago el lío. Ah. Estoy confundiendo mucho. Voy a dejar un solo botón apretado porque... La estoy guardeando. La estoy guardeando mal. Pim. Piri. 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 Ahí vamos. De a poquito vamos solucionando el embrollo. ¿Qué sucedió? Tuki. Tuki. Vamos a esperar la larga. El palito. Ese que es cuando el palito no viene y vos te empezás a desesperar. Ahí estamos. Me sirve. Bueno. A ver si vamos soltando los palitos largos. Por favor te lo pido. Si no voy a perder. Ante toda esta gente que está mirando. No. ¿Qué hice? Es que me confunden mucho los controles. Estoy muy confundido con los controles. Capaz me los podría poner para mí. Y ya está. ¿No? Voy a perder. Adrede. Y me voy a cambiar los controles. Ahí está. Perdí. Listo. Esperen que me voy a cambiar los controles. ¿Qué quiero? ¿Se puede cambiar? No. No se puede cambiar. Ah. No se puede cambiar. Entonces. Bueno. Vamos a jugar de vuelta. Vamos con el 6. Vamos con el 6. Dale. Dale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Ahora estamos. No pude cambiar los controles. Así que estoy jugando con los controles que vienen por default acá. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Y el pibe está tipo. Che. ¿Por qué no se desaparece? Ah. Porque me dejé un hueco. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por Dios. Che. Me está matando esto. El pibe quería girar el cuadrado. Es un nabo. Sí señor. Es Pablo Molinari, el peor gamer de Latinoamérica. No tiene ni las nociones básicas de geometría. ¿Puedo meterlo ahí esto? Si lo giro. Tuqui. Sí. Vamos. Desafía las leyes de la física. Este puede ir acá. 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 Limpi. Uy. 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 No. La. Que me. Cagadón que me mandé. Groso. Groso. Lo pasaré este nivel. No sé por qué aprieto el botón que no tengo que apretar. Me pongo nervioso. Pánico escénico se llama. La típica viste de que vos estás jugando y es como no no pero yo en casa solo juego mejor. Vos estabas en casa solo Pablo. Sí sí pero solo sin que me miren. Pero esto va grabado Pablo. Sí bueno ya sé pero yo sé que me van a mirar después. Por eso juego mal. Porque siento la presión a posteriori. ¿Qué dices señor? Callese la boca. Y quiere girar el cuadrado de vuelta. No aprendió la primera vez. Ahora me tiró la larguita cuando no tiene prácticamente ninguna utilidad. Yo creo que voy a zafar eh acá. Creo que voy a zafar y voy a pasar el nivel. Voy a cambiar el color. Ah lo pasé el nivel. No estoy. Nivel 7 estoy. Eeeh. Empezó a bajar un poco más rápido. Uy ahí vienen las chapas eh. Acá ya. Acá voy a perder. ¿Cómo te cuento cómo voy a perder acá papito? Pero ya lo estoy viendo además eh. Viendo claramente cómo pierdo. No creo que llegue al nivel 9 ni a palos eh. Nivel 8. Yo con el family y no con un emulador entiendo que debería aguantar un toque más eh. Igual. Tenganme fe. Tenganme fe. Y si entreno. Si me ponga a entrenar. Entrenar. Si Pablo tenés que hacer otras cosas en el medio. Tuki ahí va. Tuki ahí va. Llego al nivel 9. Ustedes dicen que llego al nivel 9. Llegué al nivel 9. Mirá como bajan a las chapas los pichines. Ya acá no me quiero hacer canchero viste. De como no vamos a esperar la larguita. Las bolas la larguita. Ya viene lo que viene adentro. Uy uy uy. Bueno ahí se me complicó un toque. Ay que cagada me mandé. Pensé que era para el otro lado esa barra. No me etiqueron. Bueno. Uy uy no llegué. No llegué con los dedos. No llegué con los dedos a ponerme costado. Ay no. No no ya si no puedo pontear ahí. No no cae cae chicos. Cae cae cae. Pim. Ah. Nivel 9. Bueno. Bastante bien. Mirá. 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 La arquitectura rusa. Va lo último del Tetris. Agarrá el family porque lo vas a querer probar esto. El Tetris nunca se fue. Pero en los últimos años explotó. 2010 se hace el primer campeonato mundial de Tetris. El Classic Tetris World Championship. Se juega Tetris en consolas NES originales. Con los joysticks originales en teles de tubo. Todo súper original. El sistema es uno contra uno. El que hace más puntos gana al mejor de tres. En 2010 sale campeón un tipo llamado Jonas Noibawa. Que jugaba como jugamos vos o yo. Pero mucho mejor. Muchísimo mejor. Sin punto de comer nada de lo que vos y yo podamos hacer está a la par de este muchacho. Se siguen haciendo los campeonatos y este tipo sigue saliendo campeón. Siempre sale campeón Noibawa. Juega como nadie. Una bestia. Hasta el año 2018. Se enfrentan Noibawa. Siete veces campeón mundial hasta ese momento. Y un pibe de 16 años llamado Joseph Zayli. Y el pibe este le gana 3 a 0. Paliza. Y le gana 3 a 0 porque básicamente mueve las piezas mucho más rápido. ¿Porque es más joven? No. Porque agarra el joystick distinto. Lo agarra el joystick como de arriba. Con la otra mano de abajo lo sostiene. Y le da con los dedos como así. En una técnica que recibió el nombre de Hyper Tapping. Que tipo con esta posición le pega las recontrachapas. Y no solo eso. ¿Recuerdan lo que dije del nivel 29? Bueno, después el pibe este rompe el récord mundial jugando así. Y llega al nivel 34. Oh my god. Oh yes. Oh. Oh. 24. 24. Oh yes. Claro. Con la técnica común. Agarrando el joystick así como lo agarraríamos todos. La pantalla 29 te hace en***r. Con la de este pibe. Llegás a poner las fichas porque vas muchísimo más rápido. O sea. La pantalla va súper rápido. Sí. Y a mí me haría pelota igual. Pero digo. Si sos un jugador profesional de Tetris. Esta velocidad te da el tiempo para compensar el tiempo que cae en las fichas. Pero pará. Pará. Antes de que te pongas a probar nada. Esto fue hace dos años. Desde ese momento se mejoró esto a una técnica más bizarra todavía. Que hace casi el doble de velocidad que esta. O sea. Hace casi el doble de velocidad que el Hyper Tapping. Y la técnica es esta. Apoyás el joystick sobre algún lado. O sobre una parte de tu mano. O algo. Dejás el dedo apoyado en la cruz pero casi sin apretarla. Y le pegás golpecitos con los dedos desde abajo. Para que suba todo el joystick y se presione. Pero claro. Ahora en vez de tener un dedo apretando. Tenés tres o cuatro. Entonces haces. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Es muy raro esto. Es muy raro. Pero pensá que con la técnica habitual. El nivel 29. Te mataba. Con la del Hyper Tapping. El pibe este Seili. Llegó al nivel 34. Y además hizo casi el máximo de puntos que venía programada de la consola. Que es un millón. Porque tiene seis dígitos. Con esta técnica. Así. Un flaco en abril de este año. Hizo tres millones de puntos. Y llegó al nivel 95. Y ahora yo siento como que estuve haciendo todo mal toda mi vida. Y así se va. Y termina este Perdón Centennial sobre Tetris. El último de los cuatro juegos clásicos, clásicos, clásicos. Espero que te haya gustado. Pásale el video a alguna persona que sea fanática del Tetris. Yo creo que le va a gustar. Si no con un like o un comentario ya me estás ayudando una bocha. ¿Quieren dejar sugerencias para que en un futuro hagamos reviews de algún juego viejardo? Yo tengo muchas ganas de hacer la review del Mario. Que está como muy obvia la review. Pero bueno. Yo me copo. Díganme. Si no con un like ya me estás ayudando una recontra bocha. Y si tenés un ratito más de tiempo mirad alguno de los dos videos que aparecen acá al final. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima gente. Chao. Esa línea horizontal desaparece y todo baja una línea para ocuparla de... Como un a**o te lo estoy explicando. Perdón Lola te estoy mandando una 15 horas de gameplay. Bueno me queda batería. No 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 me queda batería. ¡Gracias!